Mira, Gilguerito, aquí hay suficiente espacio para plantar el arbolito para la yunza. ¡Ah, no! Suficiente con haber aceptado casarnos juntos. Nada de huachafadas. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? ¿Acuerdo de qué? Aquí habrán malas noticias. Nos mudamos al departamento de Maximiliano. ¿Qué? Mi mamá se quiere ir de la casa. Pero si no tienen a dónde. Sí, el departamento de Maximiliano y nos está esperando afuera para llevarnos. ¡Loren! ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.